Tenemos que jugar Ana, ¿vale? Porque Toniki Rao me ha retado a jugar Ana hoy. Oye, ¿es con el arma mítica que pega solamente el slip y lanza las cosas con la mano izquierda? Si yo me quito el arma mítica, se cambia esto. No, la Nate la lanza con la izquierda igual, pero el slip sí que es con la derecha, tío. Pues os juro, os juro, os juro que me quitaría el arma mítica simplemente porque lanzas el slip con la otra mano. Y me lía. Me lía mucho lanzar el slip con la mano izquierda y que se siga abriendo el arma. No me gusta nada. ¿Te ha tocado contra Get Quick Don? No, él juega en NA, yo juego en Europa. Es mental, claro que es mental. Claro que es mental, no cambia nada. Pero te digo que fallo muchos más slips. Fallo muchísimo más slips. Menos coña. Partida Master 2, Grandmaster 5, ¿eh? ¡Hostia, con Gabriel! Con mi compi. Con mi compi de equipo que además él es Mainana. ¿Sabes qué hago con la gente que dice la verdad? Hay una Widow por ahí, me da miedo. No quiero asomar. No quiero asomar a la Widow. ¿Mi mono? No vemos a la monja. Vale. No hay Widow ya, puedo asomar. Brick one, brick one. Toma, la cruda que he visto. No me quiero morir. Con la gente que dice la verdad, pues no los cuelgo. Exacto. ¡Les hago VIP! A la gente que dice la verdad, les hago VIP. ¡Uy, muerda! Joder, me ha movido demasiado, tío. Vamos a hacer Nano Sojourn, ¿eh? No me ha gustado mucho ese Nano Sojourn. Ah, pero está bien. La acabo de tirar con la izquierda a gente sin hacer la floritura. Errándome. Es rándome, el lo del Slip. Es totalmente rándome. Tengo Rally. Tengo que Rally. Tengo que Rally. Rally, Rally. ¡Qué buena! ¡Qué buena, Gabriel! ¡Joder! Qué bien lo hemos hecho, tío. Es random lo de... Es random, ¿no? Lo del Slip. Mira, por ejemplo. A ver, ya se han quitado la Widow. Puedo asomar. Ahora tengo con la izquierda. Y encima se me ha vuelto invisible el Slip. Pero ahora sigo con la izquierda. Mejor aquí, ¿vale? Mono a uno. Perfecto. Tío, no veo el Slip. No, ¿se me muere el mono? No. Tengo el nano, pero no sé para quién va a ir. Seguro que irá para alguien. Que tengamos que salvar. One kill low. ¡Ah, mierda! Slip, cagón. ¡Oh, mierda! ¡Dios! No ha sido buen nano, ¿eh, gente? No ha sido buen nano. Una pregunta. Si hace una kill, pero también el arma de Reinhardt, ambos tienen la mítica, ¿qué animación de muerte hace? Te lo resuelvo muy rápido. La animación de muerte solo la ves tú. Entonces, con que hayas asistido en la kill, tú vas a ver tu animación. Ya seas el Reinhardt o ya seas la Ana. Por mucho que el Reinhardt mate a alguien, como tiene arma mítica, si tú no eres el Reinhardt, tú no la ves. Nunca había un mini ahí. ¡No había! Eso es lo que se llama el mini. ¡Oh, no! ¡Tres o one, tres o one! ¡Vale! ¡Joder! Le he metido una de estas a Gabriel, porque si no, se me puede morir, ¿vale? ¡Uy! Hay que perseguirlos, ¿eh? ¡Floritura, floritura! Vale, nada. Vale, curamos full al mono. Quiero hacer nano mono. Puedes jugar con nano monkey. ¡Oh, déj! Estoy mal con los slips, ¿eh? ¡Vale! 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 Gente, gestionado a la perfección. No nos pusimos nerviosos. Buena, buena, buena. Que mantener a todo equipo con vida todo el rato, chicos. Es importante. El nano mono no me ha gustado, tío. Es que el nano no me ha gustado en general. Creo que lo tengo que tirar más para sobrevivir a un dive. Y ya no tanto para hacer algo ofensivo. No primal, no primal. Shoot monkey. No healing, no healing, no healing. Soy muy bueno. Esto era súper importante. Esto era súper importante. Yo sabía que no tenía primal. Y sabía que si le tiraba a Nate, no podía pillar el mega. Por consiguiente, ha muerto. ¡Qué buena! ¡Usa lo en ti mismo! Deberías poder. Deberías poder. Un popular opinion, hoy en día, deberías poder tirarte el nano a ti mismo. Para cuando te diveen. Un popular opinion, deberías poder tirarte el nano a ti mismo. No, pero es que si te puedes tirar el nano a ti mismo, todo el mundo se lo tirará en sí mismo. ¿Y qué me importa? ¿Y qué me importa? La mayoría de las ultis son para uno mismo. ¿O no? ¿O no? Si lo que te beneficia a ti, beneficia al resto. Punto. Deberías poder tirártelo a ti mismo. No ayudas a nadie. Yo qué sé. Hilari, por ejemplo. ¿Ayuda a alguien con su ulti cuando le da la Q? No. Se eleva en el aire ella. Para sobrevivir. Muchas veces lo hacen para sobrevivir. Y luego mete un zambombazo y mata. Me da igual. O sea, que tengas la opción de tirárselo a alguien, pero si quieres tirártelo a ti mismo. Yo qué sé. Es que no sé. Claro, no sé cómo lo haría. Tendrías que hacer doble Q. Darle dos veces a la Q. No lo sé, ¿eh? No sé cómo lo haría a nivel de tal. Pero, joder, imagínate que te divean. Te saltan. Están a punto de matarte y haces Q, Q. Te tiras la ulti, te curas y empiezas a reventar. Es que empiezo a pensar. Empiezo a pensar que estaría muy roto. Entonces, ¿entrenas aim? Ahora mismo yo no entreno aim. No. Actualmente yo no entreno aim. O sea, yo juego muchas horas a Overwatch. Pero actualmente no entreno aim. Considero que mi aim está en un punto que no... A ver, podría mejorarlo. Pero con lo que juego ya lo caliento y lo entreno suficiente. No puedo asomar ahí, ¿eh? Vale. Perfecto. Slipping Trace on the left. I can nade inside. On the break, on the break. No, no, nade. He fallado. Oh, no. Shit. It's fine. He fallado la nade en la break. Se ha ido demasiado atrás y ya no le he podido dar. Luego estábamos ya jodidos. Hostia, mi mono no se ha muerto en una sola vez, ¿eh? Va 16-0, tío. Y tiene primal. Vaya crack, ¿no? Es un maestro de la supervivencia y la perspicacia. Sojourn. Buena. Buena. No tienen primal ellos. Así que el mono se puede morir todo el rato, ¿vale? Me quedo en payload. TNK, ask your chat, bro. Was there a mini right here, bro. They're gonna say, yeah, there fucking was, bro. For what? Right here, right here. No, there was a mini there. I think it was before the B-Walk. There's... There never was a mini pack there. There was. Ask for an actual time. You know which one, maybe. I don't know. Había un mini ahí, gente. Había un pack. Yeah, you never think. What the fuck? You don't jump, Pergo. Okay, I'm not gonna... I'm not gonna... I'm not gonna... Okay, you're loose. Hostia. Multiples ultimate. GG. Gente, había un pack ahí. Jamás ha habido un pack ahí, ¿verdad? O sí. Me empieza a sonar que sí lo había, ¿eh? Había un pack ahí. ¿Y cuándo lo han quitado ese mini? En el rework. Lo han quitado. ¿Cómo que ayer? Es que ahí es la boca, tío. Hemos ganado con nada. No me lo creo. Lo quitamos con el rework del mapa, ¿verdad? Vale, 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 vale. Sigamos con Anita. Vamos, gente. Vamos con Anita. Partida Master 3, GM5. Sí. Anita, yo creo que en esta... En este meta... O sea, en este ecosistema... Merece más balas. Tiene pocas balas. Creo que tiene un Widow. Vaya frikis jugando Widow aquí. Ah, que tenemos también a este tío jugando Widow. ¿Qué? Está bien, está bien. Vino, vino, vino. Bueno, pues nada, gente. Ya sabéis, un spot nuevo. Ya sabéis, un spot nuevo para Widow. Increíble. Estoy flipando. No me renda nada, Somar. Se me ha morido el Genji. Buena. One ball down. No me renda nada, no me renda nada. Hostia, locura máxima. Bueno, gente, he tirado Rally, gente. Ante el Rally, tolerancia cero. Ante el Rally, tolerancia cero, chicos. En verdad... A ver, estaba bien, ¿eh? Hacer nano ahí contra Rally. Si llegan a tocar, se lía. Que la gente dice, no, Widow no está tan rota. Simplemente no la piques. Vale, no ha piqué a Widow, ¿vale, gente? No, voy a no pique a Widow. ¿Puedo volver a jugar? Ya he dejado de picar a Widow, gente. ¿Puedo volver a jugar? We can get the hype. No bigot, Widow. Oh no Vale, buena Pingüido O sea, si en Grandmaster no saben Que cuando mueres puedes pinguear Y así revelar la posición del héroe Si en Grandmaster no saben eso Yo ya no sé qué pinguear, gente No hace falta ni minano Está ganado Muy buena Muy buena, la verdad Toma Quartz Imagina que es el Quartz real O sea, te mata Widow Dale al botón de ping Tres veces Le puedes dar tres veces Y sabremos dónde está Todo el rato Ya no hay Widow Eso es el Quartz Vale Me quiero alejar un poco de aquí De la Pulse Bomb Eso ha sido la típica intentona de Pulse Bomb Oh, Dios mío He matado a algo Joder, qué putada ¿Cómo ha hecho el Slam, tío? ¿De dónde ha salido ese Slam? Me ha hecho el Slam haciendo la Tech con la pared, tío No te puto creo Y tú dices, claro, estoy en un sitio plano ¿Cómo cojones me ha hecho el Slam? Pues con la Tech Con la Tech de darle a una pared y hacer el Slam No, lo ha hecho bien ¿Qué quieres que os diga? Lo ha hecho de puta madre Aquí no hay Susu No TP No hay habilidades Vale, ya estoy con mi equipo Rain, vámonos a la bathroom Voy a la nube Go, 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 go De Lorien Oh, sorry Oh, mal, mal Me faltan balas, gente No tenía recarga, tío Jesus Christ No tenía balas Yo voy a intentar darle sin apuntar Todas mis balas ha tomado por culo Este es fiel al lore de Quartz, ¿eh? Guau, ha explotado, ¿eh? Me está costando la vida jugar ahora, ¿eh? Oh, en serio Me tengo guarda de sleep para el Wait for nano, wait for nano, Genji Ah, no play, ¿no? Yeah, go, go, go Venga, venga, venga Ya, Pramult Buah, con Kiri al lado va a ser complicado, ¿eh? Hostia, vaya fuerza de peo que tengo, ¿eh? Necesita 27 personas, ¿eh? Ha tocado, gente El Genji ha tocado El Genji ha tocado, chicos Nah, my bad, ¿eh? No he jugado bien, no he jugado bien No he jugado bien, ha habido malas tomas de decisiones aquí Es complicado jugar ana En este rango ya Se complica Ana no es mala, exacto No es mala, pero no está tan fuerte Tardas mucho en curar, ¿sabes? Y como gastes balas tontamente Se acabó la tontería La asombra behind O sea, como 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 me da el lujo de fallar dos balas Look at Queen, look at Queen I don't see shit, man Look at Queen, I don't see shit You see arbs Sumo que tienes que ser demasiado cuidadoso con tus balas Hola, se ha pirado uno del game Pues nada Pues nada Vale Vale Qué bonita el arma, ¿eh? Cómo brilla ¿Dónde mueras? Que tío También se pone difícil Para curarle, ¿eh? Vale Bueno Lo acaban de volatilizar Y justo se nos muere Junk Llega el tío y se nos muere Junk Le curo full Si hace falta nano Hace falta Lo tiro Pero no hace falta Eh, señor Ha muerto por gusto, ¿eh? Save your spear for the pharax If you don't have to Poder, tienen Widow Que asco Pues nada, gente A esconderse como una rata Me he matado a Juno, ¿en serio? ¿Puedes matarla a Juno? ¿Cómo corre? Ya está ¿Cómo corre, dice? Es que es verdad La Juno se te escapa en un segundo Es una locura No sé qué ha dicho mi colega Gabriel La verdad Voy a pillar Junk Cúrales, cúrales Pues no han tocado de milagro, ¿eh, gente? ¡Vamooos! ¡Gigi! Ey, hola, Chucky ¿Qué tal? ¿Qué significa lo de Toniki Rao? Toniki Rao es mi alter ego Toniki Rao es mi alter ego Es mi parte mala Mi parte R O sea, Rao Con R de racista Rao igual Amazon Oh no Oh no Todo lo güey Me he recordado Al meme Al meme de Al meme de Willyrex que dice ¿Y lo malo? ¿Sabéis cuál os digo? Partida GM4, ¿eh? Ya vengo, ya vengo Cuánto daño, ¿no? Vale, gente Se ha complicado esto Porque he llegado tarde, ¿vale? Sin más Uno a uno, ¿eh? Se ha enteado bastante ahí No he mirado a mi break La fan ha muerto Camino, camino Lo de Juno encima pilla La Juno pilla siempre La ruta Que me da, ¿eh? Curvea el objetivo entero Vale, no hay de basura No me he tirado No me sale El emote de Patty No me sale No me sale Sí No es todo, ¿eh? Puedes cortar cuando quieras La Juno jodida, ¿eh? Vale Perfecto Partida complicada, ¿eh? Hemos tirado el nano al Cassidy Que en verdad A lo mejor no hacía mucha falta, ¿no? Voy a jugar aquí, lejos No, tengo que jugar cerca No me gusta en nada mover a mí Can't move, pelot Vamos a pegar al mono, ¿no? Puma Dios mío Se ha muerto bien muerto en las minas, tú Qué rico Vale, voy a jugar aquí arriba Me renta jugar aquí Creo que no vamos a poder hacer la curva Así que yo voy a jugar aquí Sí Aquí estoy bien No tiene problema, ¿eh? Oh, qué mala Nate, tío Muy mala No me piquea la tracer Puede que tenga primal ya Vale Menos mal que hemos visto venir a la tracer, ¿eh? Si no la llego a ver venir Me he pegado a la Pulse Cien por cien Ok Can't move I'm still up Probablemente voy a tirar nano Brick Hostias Murió en los aires Ya nos movemos Perfecto Vale Vale Nos curamos entre ella y yo Qué barbaridad el dúo de Brick Ana, ¿eh? Es una barbaridad el dúo Brick Ana Sobrevives con tu Brick Y ya está Le podría caer otro nerf a la Brick, ¿eh? Se paró la Nate Oh, no Vaya mierda de Nate, tío Queen one, queen one Ah Vale, buena Vaya COVID, tío Joder No he tenido fe ni nada con eso En aroma mítica es de base de Soldier Sí, es de Soldier, gente Amigos, que no hay subboards Cuidado, amigos Llego dando volteretas con la pistola No hay tiempo que perderlo, haré con esto O sea, con la Nate, quiero decir, para curarle Hay una queen escondida Buena Vale, bien, bien, bien Bien, chicos Hemos ganado la partida Nice He dejado morir a mi Brick Un par de veces que no debería Por lo demás ha estado bien Hoy están saliendo las partidas decentes, la verdad Muy decentes No, no Las Nate han sido una castaña Honestamente Las Nate han sido una mierda Seguimos con Ana Vamos Y además este mapa es bueno para Ana, ¿eh? Este mapa es buenillo Antes apareció aquel que te dijo que eras malísimo con Ana Y luego lo reventaste en uno contra uno ¡No! ¡Pierda! La práctica hace al maestro ¿Qué OTP? ¿On top? ¿No? Sí Es muy payload sin el support I think Widow ¿Hawk asleep? Oh, no, no, sleep Oh, I dropped, my bad I'm coming top again Joder, me caído ¿Hawk is still on top, Kerr? Help me Jeóg Jea Je GORDON I Je 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 La Je 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 No quería dropear Pero tampoco quería que se muriera Vale Pues ya está GG Go next, amigos GG, go next, amigos Esa nade, eh Era un, era un, ¿cómo se dice? Un rollout, no, ¿cómo se dice? Una line-up, una line-up Era una line-up, chicos Lo que pasa es que no había nadie en el otro lado Venga, vamos a jugar una más Una más con Anitta, que me está gustando Me lo estoy pasando muy bien Por un héroe que toca bien ¡Vamos con Ana! Big Brett, gran pan Partida Master 1, Master de 1, Grand Master 3 O sea, esta partida, cuidadito, eh Dura Esta partida durita, durita, durita ¿Cuánto tiempo tardaste en llegar al maestro? En Overwatch 1 Más de un año, la temporada 12 o 13 Sí Mónky, Ana Ah, Big Brett ya sé quién es Dissle Ok Vamos, Mónky, Mónkrap Ronade Es español Creo que es Santi ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que irme a Ana Tengo que irme a Ana Ana, con este Vale, buen slip al mono y pillamos Esta posi es muy buena para Ana, ¿vale? Yo me quiero quedar aquí Si viene el mono me echo para atrás Si viene el mono pierde el punto A mí me da igual Si viene el mono aquí, pierde el punto Y yo me voy a ir caminando para atrás ¿Ves? No puede venir a por mí Junk estaba escondido, sí ¡Me cago en todo! ¡Habido un Junk de escondido, tío! Me han jodido las stats Todo por no saber que había un Junk de ahí ¿Qué es una nativa? ¿Qué es una nativa? Ahora, ¿eh? ¡Oh! ¿Es una nativa? ¿Hola? No ¿Es una nativa de la izquierda? Ah, me cago ¿Cómo es una nativa? ¿No ha pegado a todo el mundo, tío? Es Prima Casi, ¿verdad? Estoy buscando, estoy buscando ¿Cómo estamos llegando? Uno es Prima Bueno Yo recomiendo el pase siempre El pase de batalla lo recomiendo siempre Solo por los Prismas Míticos te vale la pena Moque Como? Moqueo, moqueo, moqueo Ok, moqueo Un super Un super Que es una Vale, loco Moqueo, loco Voy al top Yo juego arriba, el abril juega abajo, está todo perfecto. Mocky, 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 Mocky. Face of Mega, Face of Mega. Mocky's off. Vale. Estoy muy concentrado, gente, porque de verdad. Mira, dispara a C245. Si, matas a cualquier 225 seguro. Mocky, Mocky, Mocky. C245. Mocky's off. C245. C245. Nunca he tirado a mono el sleep de primeras. Básicamente, porque tiene escudo. Me han caído Bombas del Junk Me han rematado Fuck my chungus life Han usado pulls ahí No sé por qué Se han obcecado con la briga Han dicho drive fight, esta fight Eso quiere decir que no vamos a usar Y que simplemente vamos a forzar cosas No tenemos nada No tenemos pulso No tenemos pulso Nade en briga, briga nade Briga nade, briga nade, briga nade Esto Esto nos encargan con la anytime No toca, creo Vale, buena Nice, amigos Lo hemos hecho bastante bien aquí, eh Bastante limpio Ha estado bastante Bastante Bonito Me ha gustado Bastante bonito, la verdad Muy buena Muy buena esta Este ataque al final Ha estado muy bien Estoy todo el rato pendiente, gente De lo que anuncien, ¿vale? De Overwatch No creo que anuncien nada aquí Ya te digo, también, ¿eh? Vale Con Ana ¿Qué queremos hacer? Aquí arriba Voy a jugar aquí arriba Si juego mi... Lo malo es que el Junkrat me tiene muy fácil aquí arriba Si es un OTP Junkrat bueno Sabrá hacer cosas aquí Joder, qué suerte Siento en Krikko Nade en Asha 1 Big Hanti No puedo, no puedo I'm asleep Vámonos 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 Qué difícil ¡vámonos! Es una buena nate Lo malo es que no podemos seguirla muy fácilmente Vámonos ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Closed to nano! ¿Va nos vamos con nano, queen? Ah, ya. Go, go, go. Sleep in Gwyn. Nade. I don't have a sleep for the bomb. Oh, good, I tanked a bit. Left wing is this. Left wing is this. Nice. Shank off. Oh, they are using it. I'm on pump, I'm like that. 10 shots. 2-1, 2-1. Shanks left. Don't die, don't die. Let me go. Okay, we're clinical, eh? We're clinical with the Ana. Let me go. I'm going to try to force the Susu. I'm looking for Nate. They have kingdoms also. Okay. He's on the right. Nade in 3-2-1. Nade in Jank. The Susu. The Susu. No tienen Susu ahora. Have you seen what a good plan, gente? No. They have two Antis. We're throwing our Nate. We're throwing our Nate. We're throwing out our Janker Queen. I've been trying to force our Suthu. We're throwing the Kiri. I'm throwing a Nate. I'm throwing a Nate. The Kiri has TP, throwing a Suthu. And then my Janker Queen has thrown ulti. I've won. se me puso me puso me puso me puso eso es fácil no puedo hacer nada estoy jugando para main ah, no sé, voy a hacer está bien si te pones si te pones, te pones bien, perfecto si te pones tengo que tirar la ulti si te pones tengo que tirar la ulti voy a tocar voy voy a tocar voy a tocar voy a tocar voy a tocar no sé si no sé si ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, matamos a la Queen bueno, en verdad no necesitan a mí ¡Volvó! ¡F***! ¡Naded, naded, naded! ¡Puichu! ¡Jang1, jang1! ¡Ya, ya, ya! ¡Puichu! 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 ¿Quieres que una pitacha me puso en perma? ¡Puichu! 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 Un p隻 Púichu! ¡Name una M.O.V. ¡Puichu! ¡Puichu! ¡Bit ta Kon對ированные veinte! ¡De franchise assets! ¡Leuntbaar! No, 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 no ¿Has tirado no Nate? Si Por una vez que digo no Nate, osea por una vez que no digo si ha tirado la ulti me la pide, sabes? Osea me pide el tanque si lo tengo o no, si la tiene o no Vale gente, ha sido tocar para sobrevivir, tenia que tocar si no perdíamos el punto Plus y one Pues ganamos Ojito Ojito GG Buena Buena Hemos ganado, madre mia, que partidón, no? Partida alta, eh? Juegamos a la igualitos, pero no se porque yo sigo en bronze 5, creo que es el equipo Que cabren No, la verdad es que mi equipo era bueno, eh? Mi equipo era jugado muy clean, la verdad Muy, muy clean Hostia, que disfrutada, he pegado con Ana, tíos Me lo he pasado muy bien jugando a Ana, eh? De verdad Me lo he pasado muy bien, tío Voy a ver X Cerro Karate